Salarios bajos, salarios oprimidos, la lucha por el incremento de salario mínimo a 15 dólares. Bienvenidos. La lucha por aumentar el salario continúa. Por consiguiente, existe un gran apoyo para aumentar el salario mínimo nacional que se está estancado en 7.25 centavos, lo que da aproximadamente 15 mil dólares anuales desde el 2009. En los últimos años, bajo la presión de activistas, 30 estados y Washington D.C. han tomado medidas para aumentar los salarios por encima del estándar. Ahora, los esfuerzos por extender el aumento a todo el país han fracasado en varias ocasiones. Siga siendo pobre. Entonces, las cosas están así. Si la ley de aumento del salario habría aumentado la tarifa mínima por hora a 9 dólares con 50, este año, en el 2025, se lograría dar los 15 dólares que se ha propuesto. Por otro lado, también se ha dado la idea de expandir la tarifa mínima a más grupos como personas menores de 20 años. Discapacitados y trabajadores que reciben propinas. Para los economistas, esta alza podría aumentar el salario de aproximadamente 30 millones de personas, pero tienen claro que existen 20 estados donde no aumentarán su propio salario mínimo sin una acción federal. Sin embargo, los senadores de ambos partidos políticos han dicho que están abiertos a un aumento. Después de todo, el mínimo actual es tan bajo que menos del 2% de los trabajadores estadounidenses ganan a esa tasa o por debajo de ella. Incluso menos que en el Reino Unido, donde la cifra comparable se sitúa en torno al 7%. Pero muchos grupos empresariales y políticos están a favor de un aumento menor a 10 dólares u 11 dólares por hora. Argumentando que 15 dólares no tienen en cuenta la diferencia entre lugares como la ciudad de Nueva York, el alto costo de la zona rural de Mississippi, así también los legisladores que buscan un aumento deben considerar diferentes factores como la variación regional del costo de vida. Por otro lado, la pandemia también ha sido un factor que ha complicado las cosas. Muchos de la derecha dicen que actuar ahora perjudicará a las pequeñas empresas en que ya se han golpeado en el sector de la hotelería y los restaurantes, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo necesarios para la recuperación. En realidad, sería un estimado de 1.4 millones según el gobierno. Pero los partidarios de un cambio dicen que el pago de 15 dólares por hora es una meta que los activistas establecieron por primera vez en 2012 y que esto ayudaría de una manera general a estimular el gasto. Ahora, hasta recibir el apoyo necesario, Joe Biden no se ha detenido. Ya que el presidente ya confirmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los contratistas del gobierno federal a 15 dólares la hora. Los funcionarios del gobierno de Biden dijeron esperar que el incremento salarial se refleje en una mayor productividad de los trabajadores, compensando cualquier costo adicional para los contribuyentes. La Casa Blanca, en un comunicado, expresó que esta orden ejecutiva promoverá la economía y la eficiencia en la contratación federal, proporcionando valor a los contribuyentes al mejorar la productividad de los trabajadores y generar trabajo de mayor calidad al impulsar la salud, el estado de ánimo y el esfuerzo de los trabajadores. Y usted, haga el esfuerzo por suscribirse a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Además, la Casa Blanca también dijo que los empleados que se incluyan en este aumento serán trabajadores de limpieza, trabajadores de mantenimiento, asistentes de enfermería que cuidan a los veteranos de guerra, trabajadores de cafeterías que sirven a los militares y trabajadores que construyen y reparan la infraestructura federal. Se calcula que hay 5 millones de contratistas del gobierno federal, los cuales recibirán esta alza. Mientras tanto, trabajadores de McDonald's, una hamburguesita, una de las cadenas más grandes de comida rápida, hicieron paros en varias ciudades, reclamando un salario mínimo de 15 dólares por hora. Cuando la empresa padece dificultades para encontrar nuevos empleados, nadie quiere trabajar, recibimos el desempleo y estamos bien, vacancia. Según los organizadores, las protestas que hicieron para que se hable de este tema en la Asamblea Anual de Accionistas de esta cadena de comidas. Las protestas se extendieron a Los Ángeles, Oakland, San Francisco, Miami, Tampa, Orlando, Chicago, Detroit, Flint, Kansas City, San Luis, Riley, Durant, Fileyhead, Houston y Milwaukee. También se realizó una protesta frente a la sede principal de McDonald's en Chicago, Illinois, mientras como consecuencias de la pandemia del COVID-19, que incrementó la demanda de los restaurantes de comidas rápidas y la oferta de empleos en todo el país. La empresa encara problemas para atraer personal. Los empleados de McDonald's han estado movilizándose por el sueldo mínimo de 15 dólares y el derecho a organizarse en gremios desde 2012. Pero también hay otra cara de la moneda, ya que en la multinacional, Banco de América, cuya sede central está en Charlotte, aumentará el salario mínimo a sus trabajadores a 25 dólares la hora. El director del banco, Brian Moynahan, dijo que les costará unos cientos de millones de dólares al año el alza del sueldo. Pero dijo que de esta gran inversión, ya que se trata de mantener un excelente nivel de vida para sus compañeros de equipo. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Deberían subir a 15 dólares la hora? Cuénteme cuánto usted está ganando y cuánto desearía ganar. En el país de las oportunidades. Gracias por atender este video. Dele un me gusta y suscríbase a este canal. Nos vemos en el siguiente video.